Durante la mañana de este martes se realizó la entrega de útiles escolares en las instalaciones del Club de Leones en el municipio de Linares. Sí, lo que pasa es que año con año nosotros hacemos esta entrega de útiles y lo vemos como la mejor inversión que puede hacerse en pro de la educación. Y repartimos unos paquetes escolares y en este año o en esta ocasión se puso como una de las maneras de poder entregarles este paquete es que el alumno tuviera un 8.5% de calificaciones. El actual presidente del mismo José Ernesto Tamés señaló que como cada año la idea es apoyar a personas que lo necesitan y en esta ocasión una de las condiciones para hacer la entrega de este importante apoyo sería un promedio mínimo de 8.5% de calificación entre los alumnos. Hubo una afluencia bastante grande de madres y padres de familia que estuvieron por acá y pues tuvimos a hacerles entrega de estos paquetes. Sí, aproximadamente fueron 120 paquetes los que les entregamos. De esta manera es como el Club de Leones en Linares apoya la educación realizando este tipo de actividades que según su presidente José Ernesto Tamés se mantienen durante todo el año. En este caso hablando de los útiles escolares la entrega se lleva a cabo al inicio de cada ciclo escolar. Telediario Ubaldo Reina.